Es muy común el vernos delante del micrófono, pero esta ocasión lo merece. Vamos a ser las encargadas de presentar esta segunda parte del festival. En este caso, el grupo de canto va a delitarnos con el escribí aragonés. De todos bien conocido, pues es muy habitual escucharlo en tardes de bodega rodeados de amigos. Y en el caso de María, nos vamos a trasladar a 1808 y 1809, cuando las tropas de Napoleón inmadieron la ciudad de Zaragoza. Nos marchamos a este lanzamiento militar que la ciudad de Zaragoza vivió. Vamos a dejarnos con el sitio de Zaragoza y el pasodoble Agustina de Aragón. Muchas gracias.